¡Suscríbete! 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 Muchas gracias, gracias a todos y gracias a los que nos han venido, gracias, 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 gracias de Medellín, Colombia, mucho amor. Gracias, 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 de latinos y mi gente de Israel, todas esas banderas de Venezuela, Argentina, Colombia, people from Miss Raleigh, gracias de corazón, Chile, Perú, yo quiero un fuerte aplauso aquí, mirá por el dancer, los bailarines ahí, ABC en la casa. Arriba, Quibiraz o Nén Members, la banda, la familia, arriba, Quibiraz o Mattini, Emanuel Dorniz, EIpofe. Quiero una huya por el juego y el negocio socio desde Medellín, Colombia, una huya por Jimrerna. ¡Gracias! ¡Gracias!